40 centímetros, de repente esta está un poquito muy grande, incluso hay más grande en esta caja. Lo dejamos así con la finalidad de obtener la mayor cantidad de semillas porque necesitamos hacer muchas pruebas. Estos materiales que tenemos acá están en experimentación ahorita y llevan por delante del número porque el número es un código. En el caso de este, 110, esto viene del Centro Internacional de la Papa, para zonas como esta, como ya dijimos antes. Entonces, necesitamos muchas semillas para sembrar varias parcelas, por lo menos 10 tenemos en la comarca, esta que vamos a tener aquí, la de Santa Fe y la otra que tuvimos que dejar, todos estos materiales grandes, pequeños y todo, que necesitábamos era la semilla. Entonces, ustedes vieron allá en la mesa y todos conocen la papa, pues, no tiene que ir estando de siembro, que ya rompe la latencia, ya comienzan a salir por acá abajo, está saliendo un brote. Lo ideal en estos casos es eliminar este, para que todos estos vengan a la par. Esto se llama brotación apical o algo así, con relación a lo que es el tubérculo. Ya tenemos la semilla, vamos al terreno. En primer lugar, no es la mejor preparación de suelo para sembrar papas. La papa no se siembra en cama, se siembra en el surco abajo del camellón. Se hace el filo que llaman algunos por acá y luego abajo se siembra la papa. Para poder después tapar y aportar abajo de la papa va a ir el abono, va a ir la gallinaza, cualquier otro abono que tengamos disponible, abono orgánico, el que usa abono orgánico, va a ir abajo. Se tapa y luego va la papa a una distancia de unos 25 a 30 centímetros, dependiendo del tamaño de la semilla. Que más grande la semilla, más terreno nos va a ocupar porque va a ir más leve. Generalmente la producción de esas papas o de esas plantas va a estar en función de la cantidad de brotes que tenga. Brotes verdaderos, porque aquí me pueden salir 4 brotes, pero uno solo es verdadero. Si tengo 5 hojas con brotes y las siembro, voy a tener 5 tallos verdaderos. Ahí estoy asegurando que voy a tener mínimo 12 papas. De repente no todas es de consumo, pero son 6 o 7 de consumo y las otras son semillas. Porque siempre la más pequeña se deja para semillas. Ahora, no es muy recomendable. Lo recomendable es que si uno quiere tener una buena semilla, deja un lotecito, el lote grande, deja un lotecito y ese solamente lo hace para semillas.